Bien, señores, desde el firme de la brisa, recibimos a Francis Rodríguez en este día. A ver qué nos trae nuestro compañero Francis. Adelante. Gracias, amado. Interesante los microclimas que se forman en esta temperatura tan calurosa. Claro, claro. Mira, quiero referirme, como había anunciado al principio, a las novedades que trae consigo, preanunciada por el presidente electo Luisa Benader, referente al Ministerio de Energía y Minas. Primero porque como archipiélagicamente diseñado por la naturaleza, nuestro territorio como isla y archipiélago a la vez, porque tenemos una ley de archipiélago, se declaró zona archipiélagica de la República o el territorio dominicano, pleito este que ha estado latente con Reino Unido de Gran Bretaña por ocupar parte de las pequeñas islas que conforman el entorno marítimo nuestro. Y que fue una idea de Pelegrín Castillo en el derecho del mar. Esto no es muy común, a mí me fascina. Yo lo he tratado poco, pero creo que debemos de concentrar en el momento preciso para indicarle cuántos aspectos debe de tener un administrador público nacional, en este caso un presidente, porque no es solamente las cosas que a diario escuchamos y manejamos, sino que un estado depende mucho. Primero, que ya un pensador había definido como una especie de fórmula ideal para poder gobernar, era hacer el inventario del territorio que va a gobernar, y dentro de ella hay algo que es muy importante. Y se encuentran las minas, los yacimientos, que no solamente de agua, que es el más importante y el número uno, y por eso la Constitución del 10 los recoge como un aspecto fundamental, no solamente del Estado ser propietario del subsuelo y del suelo, que se subdivide entonces en propiedades por el tema del registro nacional, o el registro de tierra, como lo conocemos. Pero el Estado en principio es el propietario general de todo el territorio de la nación, y en ellos se encuentran la riqueza quizás principal de los Estados, cuando hablamos de la riqueza que permanece en el subsuelo. Están yacimientos de todo tipo. Quizás Julio me puede ayudar en algunos aspectos, pero hablamos inmensidades de productos, de lo que se ha vivido aquí siempre, no solamente del oro. Está la bauxita, está el aluminio, están el níquel, el ferroníquel. Y tenemos mina de cal, mina de sal, y la de samaná, que es el mármol, que creo que muchos palacios europeos hoy disfrutan, o el visitante disfruta de pisar mármol dominicano en todos sus colores. El negro también, aunque no seamos los principales en el negro. Digo esto por la importancia y la gestión macro que se formó cuando Pelegrín Castillo, siendo diputado, visualizó la formación de un gran ministerio de energía y minas, el cual resultó en la ley 113. Esa ley, quien debió entonces de ocupar como el primero entre todos de los ministros que ha de tener esta institución fue Pelegrín Castillo. Primero porque fue el formador, el ideólogo, y que integra quizás uno de los ministerios con mayor poder. Pero ¿qué resulta? El gobierno de Danilo Medina debió previamente hacer una mutación, diría yo, y se formó la ley 146, que simplemente integraba un artículo, el 24, para justificar que al inicio de este ministerio, Pelegrín Castillo no tenía en sus manos, como ministro, la de dirigir la política energética del país, y justificaron en que en ese momento se encontraba en un pleno desarrollo, un proyecto de recuperación de las EDES. Y lo transmiten a cinco años a partir de la fecha. Por eso es que hoy es viable y visible que el nuevo gobierno, y que está bien que lo piense, por lo que entraña un ministerio de esta magnitud, y como está diseñado, que es para regular la riqueza que existe en un territorio, y en el dominicano, en el subsuelo, y en el archipiélago, que son 250 millas náuticas alrededor de nuestra isla, en la parte que tiene que ver con República Dominicana. Quisiera que los abogados empecemos a hurgar la ley del mar, que dentro del derecho internacional fue bien peleada y justifica la coherencia y permanente defensa de los intereses nacionales de la Fuerza Nacional Progresista y de sus principales dirigentes, en este caso nuestro presidente, Pelegrín Castillo. Esto no es juego. Siempre hemos tenido en las manos las características y conocimiento de lo que debe ser el Estado Nacional. Y qué bueno que Luis Abinader dé el salto y procure que a diferencia de lo que hizo el pasado gobierno, el gobierno que va a salir, que para no otorgarle ese poder a un dirigente de un partido minoritario que fue el formador a la vez para provecho de la República Dominicana, manipularon eso y hasta que no estuvo modificado y agregado ese artículo, no se le entregó el ministerio que debió de aparecer en los primeros nombres, en las primeras decisiones del gabinete del presidente Medina. En cambio, Pelegrín esperó dos años y al final por el proceder del gobierno solamente ocupó el cargo y abrió el desarrollo de la minería en un año porque luego tuvimos que renunciar todo para poder criticar al gobierno porque no era justo que se criticara al gobierno siendo asalariado del mismo. Yo creo que eso es un aspecto que ningún partido o político había tomado en cuenta. vamos a escuchar una llamada que nos están haciendo. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí. Yo estaba llamando porque recibí un mensaje esta mañana de un doctor que se echaron aquí que es de un hombre que es un doctor en la ciudad de Zapasito de una policía y prácticamente anuló el autónoma del coronavirus. Yo quiero que espérese, espérese. No se está oyendo bien. No se participó en la 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 ¿cómo? ¿qué ¿qué producto? ¿cómo usted se refiere que hubo E.M. 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 ¿y qué producto es ese? ¿para qué se utilizó? Yo lo puedo yo lo puedo explicar. Este producto es para fumigar los que usaron para fumigar la ciudad. Oh ya ¿y qué produce? Este este producto lo tiene el señor José Díaz Vargas Morillo y Fulvio el que está ahí en el programa. Yo lo puedo explicar. Ok. Vamos a ver para que Fulvio explique. En los procesos de la pandemia se han estado usando diferentes productos para fumigar unos químicos y otros biológicos. En este caso la compañía BM Prote que es la representante de la compañía Aero de Japón usamos estos productos a través de la alcaldía con muy buenos resultados para limpiar el medio ambiente para limpiar el aire para combatir las bacterias nocivas y el virus que nos estaba que nos estaba afectando. Eso fue lo que hicimos y lo continuamos usando en algunos procesos. Por ejemplo de la Junta Central Electoral nos pidieron a través de la alcaldía fumigar Colegio La Alta Gracia Colegio Santa Rosa Liceo Viejo Parque Policar Pio Mora y eso se hizo la semana pasada. Usando sustancias naturales contra virus y bacterias. Eso es importante. Entonces fíjense señores cuando hablamos de estos temas y de la aplicación de políticas que tiendan a fortalecer la institucionalidad creo que el pueblo dominicano debe de ser más que cónsono con la propuesta porque si de algo estoy seguro ningún presidente podrá realizar ninguna labor importante si no conecta con lo que llamaríamos el sentir de la sociedad y las esperanzas esperanzas que han estado ahí latentes y que se han pospuesto pues yo creo que con este tema de la energía y mina que es el ministerio que debe reintegrar todo lo que tenga que ver con energía y mina que es donde está la riqueza de los pueblos en el subsuelo pero una de las disyuntivas cómo hacerlo cómo regularlo y cuáles serían los beneficios para la sociedad y sobre todo para la subsistencia de un país porque más vale tenerlo entonces reservado en el subsuelo si va a causar daños en la economía en la sociedad y en el medio ambiente y no va a crear un problema mayor entonces este ministerio tiene que resolver esa situación y devolver la riqueza que nuestro pueblo dominicano posee por naturaleza ahí es que radica la importancia de diseñar un buen proyecto de gobierno pensado como un estado nacional y no solamente lo que está en tierra firme están las costas y están en los archipiélagos de república dominicana que también fue un logro la ley de archipiélagos que se logró en el congreso por Pelegrín Castillo dentro de los tantos proyectos que se lograron pero para que ustedes vean cosas que no manejamos a diario resultan ser tan importantes para la sostenibilidad del pueblo dominicano así es gracias a Francis Rodríguez por su comentario